Vamos a continuar con más información y gracias a un paciente trabajo de inteligencia, la policía capturó a los integrantes de una organización criminal denominada los Da Vinci del Jorge Chávez, una red internacional que se dedicaba a falsificar pasaportes para hacer ingresar a personas indocumentadas hasta a 37 países. Cobraban decenas de miles de dólares por una sola pincelada de su diestra mano y así adulterar pasaportes robados, maquillarlos y servirlos a los pies del crimen organizado de alcance internacional. Es una red criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de inmigrantes, a la falsificación de pasaportes. El servicio era completo, el pago ilícito no solo incluía un documento falso de finos acabados idénticos, sino también un masterclass de cómo burlar con ese documento falso en la mano, los controles de seguridad del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Tienen aquí este de diseños de España, de Perú, como podemos ver, tienen el diseño antiguo del Perú, Argentina, sellos, planos de hologramas también. La caída de los Da Vinci del Jorge Chávez, una organización criminal que amasó cientos de miles de dólares entre el 2023 y el 2024, gracias al temple criminal y la mano del más grande falsificador de documentos de esta parte del mundo. En un año pueden amasar más de un millón de dólares, más, si cobran entre 8.000 a 12.000 dólares cada pasaporte, imagínense, se han encontrado más de 300 pasaportes. Dos láminas de pasaporte. Para la policía, Mateo Moisés Malqui Juipa, de 64 años, alias El Chino, era el líder de esta organización criminal de alcance internacional, con nexos en Europa, América del Norte, Centro y Asia. Y este es su último cliente, un joven ecuatoriano, quien busca llegar a Madrid, España. Uno, dos, cuatro. Estos son, en exclusiva, las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto Jorge Chávez, que dejan en evidencia la clase maestra que recibió este extranjero, para penetrar la seguridad del terminal aéreo más importante del país. En imágenes, la dupla, el maestro coyote y el alumno cliente, avanzan hacia el ingreso peatonal del terminal aéreo del Callao. El coyote luce gorra negra y su aplicado pupilo una capucha. A cada paso, el coyote instruye a su alumno sobre la ruta que debe seguir, conforme se va acercando a la puerta de acceso al terminal. La dupla ingresó por la puerta 10, subió por las escaleras eléctricas hasta el segundo nivel, dejando expuestos sus rostros. Otra cámara los capta cruzando el patio de comidas, llegando finalmente a la puerta de embarque, para aprender la lección que deberá aplicar en la realidad, con el documento falsificado. A partir de este punto, solo pasajeros con boleto en mano pueden seguir adelante, por lo que ambos se sientan con la vista hacia el arco de control del equipaje de mano. El coyote le explica a su atento estudiante cómo debe proceder una vez que se encuentre en la zona de embarque. Algunos minutos después, ambos se levantan y se retiran. Las cámaras del terminal aéreo los captan en su recorrido, saliendo por la puerta 5. En estas imágenes de seguimiento, se aprecia al ecuatoriano, de nombre Denver Contento, y a los coyotes de la organización, concertando, horas antes, en un hotel en la avenida Tomás Valle, esperando la hora del vuelo. 24 horas después de recibir la masterclass del coyote, el ciudadano ecuatoriano Denver Contento, regresa al aeropuerto del Callao, a poner en práctica la enseñanza, ahora sí, con el pasaporte falso en la mano, paquete por el que pagó miles de dólares. A paso seguro, avanza e ingresa por la puerta 6 del aeropuerto, con el rostro expuesto. Con el boleto en la mano, el extranjero sale del cántar del primer piso, y sube por el ascensor. Luego, es captado, cruzando el patio de comidas, hasta llegar finalmente a la zona de embarque. El muchacho avanza por el camino acordonado, hasta el arco de control de equipaje de mano, saca la bandeja de plástico, y coloca todas sus pertenencias, para atravesar con facilidad, la última barrera de seguridad. Denver, cruza todos los controles de seguridad, con su pasaporte ecuatoriano original. Y ya, estando en el área internacional, se dirige a la puerta del vuelo, que lo llevará a España. Simula que va a su país, pasa todos los controles, tanto el de seguridad, como el de migración, porque se controla con su pasaporte auténtico, pero después, ya estando en la zona de la sala de embarque, no aborda la sala de embarque 26, que lo llevaría de retorno a Quito, si no aborda la puerta 19, vuelo de Iberia, con destino a España. De acuerdo a la policía, hasta ahora, el pasaporte falsificado, ha cumplido su cometido. Denver está en la sala de embarque, y va hacia su último destino, la puerta de salida, para el vuelo a España. Hace la cola, y cuando está, a punto de entregarle el pasaporte, y el boleto, a la controladora del counter, esta persona se acerca, y la distrae un poco. Esos segundos bastaron, para que contento, haga honor a su apellido, y cruce la puerta, para abordar el avión, que lo llevaría al terminal aéreo de Barajas, en Madrid, España. Con la visualización de estas imágenes, la policía inició, un paciente trabajo de seguimiento, para identificar, a todos los miembros, de esta organización criminal, identificando a César Alberto Castro Carbonell, de 71 años, alias el viejo, como el dueño de este local, ubicado en el Girono Coña. En pleno centro histórico de Lima, detrás de esta puerta enrollable, en la cuadra 2 del Girono Coña, la policía halló, 117 pasaportes, cédulas, y documentos de identidad, todos robados. En estas imágenes, se observa la camioneta azul, conducida por Mateo Moisés Malqui Juipa, alias Chino, llegar al local, de César Alberto Castro Carbonell, alias el viejo, en el Girono Coña. Luego de algunos instantes, el artesano del crimen, Mauricio Octavio García de la Riva, alias Cara de Perro, se dirige con rumbo al auto de su jefe, instantes después, se ve a los dos, saliendo a bordo de esta camioneta, con dirección al búnker de la falsificación, ubicado en San Juan del Urigancho. Este sujeto de 53 años, era el falsificador, tenía todo un sistema, aplicativos de diseño gráfico, y también con escáneres, e impresoras de alta resolución, insumos químicos, tintas invisibles, en este caso lectores, y con lentes de aumento, que le permitían trabajar, de manera milimétrica, y casi quirúrgica. Con la ubicación exacta, del taller del artesano del delito, la policía, y la fiscalía, procedieron a ejecutar, las medidas de detención preliminar, de las tres cabezas, de los Da Vinci, del Jorge Chávez. El viejo, César Alberto Castro Carbonell, desde esta vivienda, en San Martín de Porres, acopiaba, y comercializaba, los pasaportes robados. Luego, la policía, procedió con allanar, la vivienda, de César Alberto Castro Carbonell, alias el viejo, en San Martín de Porres. ¡Tienes al piso! ¡Tienes al piso! ¡Tienes al piso! Mateo Moisés Malquijuipa, registra 122 salidas del país. Su destino principal fue Venezuela, a donde viajó 52 veces. Y es que los pasaportes adulterados, también se entregaban, vía delivery, de país, a país. Tienen movimientos migratorios, de un día, de dos días, y tienen, más de 100 movimientos. Era porque estos sujetos, también se encargaban, de ir y coordinar, justamente con estas, con estas personas, que serían integrantes, de estas organizaciones criminales, para ayudarlos a salir. Mateo Moisés Malquijuipa, era la mente criminal, detrás de estos artistas, de la falsificación. Su registro migratorio, muestra ingresos a Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Estados Unidos, Holanda, Brasil, España, Italia, Marruecos, y Rusia. La policía indica, que no fueron a hacer turismo, sino, a entregar, o falsificar, pasaportes. La policía halló relojes y celulares de alta gama en su guarida, miles de soles y dólares, sellos oficiales, y tintas especiales, para darle credibilidad a los pasaportes, que adulteraban, y que por meses se convirtieron, en la meca de la falsificación, de la región. Siete, ocho, diez, once, doce, y y y y y y